Había pasado 14 años, yo siempre quise ver a la Isidora, estaba tratando de encontrar una... ¿Qué pasaba con tu lado? Quiero saber, tú a los 14 años, o sea, ¿tú le tenías recuerdo a tu papá? No, yo tenía algunos... flash, así, yo por alguna razón también recuerdo de repente cosas de muy chicas, que es muy extraño que las recuerde, mi familia me dice, no sé cómo te acuerdas, y de tal y tal cosa, son imágenes, y yo hay imágenes que recordaba de, no sé... ¿Pero tú sabías que eras hija de Julio Quiero, Stitch? Bueno, en algún momento me entero, no recuerdo cómo me entero, y de que llega alguien de mi familia y me dice, mira, está tu papá en la tele. De repente yo, clases de historia en la básica, y hola, vamos a ver un capítulo de O'Hins. Y yo sentaba ahí en mi colegio, tipo... ¿Está tu papá en la tele? Era conocerlo, pero no conocerlo. Ojo, pero ahí tú estás diciendo muy fuerte. Sí, tipo. O sea, tú veías el capítulo de O'Hins en el colegio, y resulta que estaba tu papá en pantalla, pero tú a tu papá no lo veías. No lo había visto, nunca. Y no lo habías visto nunca, prácticamente, porque no tenías recuerdo de él. Ya no. Esto es muy fuerte. Es loco. Con el Mateo nos gustaba ir a cortarnos el pelo a la peluquería francesa. Con el Mateo nos corté el pelo, íbamos a la peluquería francesa, por puro ver qué es tan bonito que esté. Y Mateo va a la sillita atrás, iba manejando, y vamos pasando frente al teatro... Cine Arte Normandie. Cine Arte Normandie. Había un evento ahí. Y de repente, como a dos cuadras, un mono rosado así. El mismo mono que había visto en Facebook. No, hasta ahí no. Y efectivamente, vienen las dos conversando, y viene la Isidora con su... Vemos así, pegado así, tremendo maquillaje. Y yo... Con la Isidora. Viene la Isidora. Y yo me estacioné. O sea, paré, no me estacioné, paré el auto. Entonces me bajo, y dejo abierta la ventana al Mateo. Estuvo puras cosas, como así, atarantado. ¿Estás ahí? Y era como que... Y entra la Isidora con el... Pongámosle nombre para decirle... La Connie. Con la Connie. Y yo con la mano acá, y entran al teatro. Y con la mano como... Suelto la ventana. Y me veo un pico, y miro como para adentro del teatro, y veo que ya el Mateo acá... Me adelanto un poco para dejar el auto justo frente a la salida, y hacemos contacto con... La Isidora está conversando ya animadamente con su compañera, dentro de un montón de gente, y hacemos contacto visual. Y la Isidora estaba como así, o sea... Me imagina una escena de película y... Me reconoce, ¿cierto? Tal cual. Pero era claro que el texto era... Bueno, sacame aquí, sacame aquí. Se pone como a llorar, se emociona un montón. Y desaparece. ¿Cierto? Y desaparece. Desaparezco. Me voy. Y... Y... El Mateo. ¿Cachai? Y le mando un mensaje, o te... No sé. Pero le pongo... Que no pensara que yo estaba tratando de verla a la mala, o algo así. Yo no me acuerdo cómo es específicamente, pero sé que te escribí para... No sé, parecita que no te quería hacer... No quería que te pasara esto, porque yo la vi llorar. Es la viven que se huyó llorando al verme. Yo lo veo, ¿cierto? A través de, no sé, era una mampara o algo por el estilo. Y yo huyo. No sabía cómo explicar que había visto a mi papá, si yo no lo conozco, entonces... ¿Cómo lo reconocí? No sé. Era una locura. Estaba adentro y lloraba, y más que eso no recuerdo. Después, bueno, después, distracción y tratar de seguir en el evento. ¿En qué momento se encuentran? ¿Cuándo era el encuentro? El punto de encuentro es huesturaba. Si no me mal recuerdo, finalmente, tú lo que me contactás es por mail. O por mail, claro. O sea, ni por Facebook, ni por celular, ni nada. Entonces, yo de hecho ese mensaje no lo veo, sino hasta quizás ese mismo día en la noche. Pero no ando tan perdido en el contexto del mensaje, ¿cierto? Que era como, puta, te juro que no fue mi intención, porque yo sentí que le hice daño más que... Porque... Y ahora, yo esos mensajes también me los guardaba. O sea, también era un tema... Claro. Yo, la historia que conocía de Julio, era lo que me habían dicho, lo que me habían contado. Yo no recordaba más que eso. Y seguimos como en un contacto bien extraño... Extraño por las redes sociales. Claro, claro. Yo con un rechazo enorme. Yo queriendo... O sea, para mí era cruz. No, no quiero, no te quiero ver, no quiero nada. Pero no era tampoco... No era... No me cerrar la puerta. No, porque también creo que había algo de decir... Conozco una versión y cuál será la otra versión. Me tengo que saltar al... Porque nos pasamos en eso un rato largo. Sí. Pero un día, yo estaba ensayando con Gonzalito Muñoz Lerner, en El Mago de Oz, que la hizo el Felipe Ríos. Y estábamos ensayando en Huichurá. Teníamos función en el... En el Mall. En el Mall Plaza Norte. Mall Plaza Norte. Y yo sabía. Yo sabía que estaba en una de estas obras, que eran las que promocionaba y que iba a distintos malls. Y para mí, de repente, en el Mall se instala. Y yo iba recurrentemente. Allá a pasear o la salida de Mall, que a tomarse un helado. Y yo vi un día que se instala toda esta cosa, el escenario. Y yo dije, vamos a venir para acá. Y puede que me lo tope. Y yo lo tenía pensado. Y me llaman por teléfono. En un break de esos ensayos cansadores, agotadores. Y tenemos un break. Y suena mi teléfono. Y a mí se me cruzan los cables, ¿no? Y me llama. Se me cruzan los cables, yo los veo. Y media que... Yo te veo, pero él no me ve a mí. Lo llamó. Ella me llama a mí. Y... Me está llamando la Isidora. ¿Qué onda? Y la primera frase de la Isidora... ¿Y para qué me andáis buscando ahora? Esa es la primera. Ni hola, ni ni una huevada. Oye, ¿tú y para qué me andáis buscando ahora? Yo pensé que era el teléfono el que estaba sonando. Y yo alejo el teléfono. Y miro para el lado. Y estaba ahí a un metro y medio. Cruzando la reja. Cruzando la reja. O sea, lo fuiste a buscar. A decirle, a preguntarle. Y yo... Miro... Globo rosado. Globo de te amo. Así como de... Claro. Que me había regalado mi pololo. Y de repente, digno de comedia inglesa, salgo yo con mi globito de corazones. Yo con el teléfono acá. Sale mi pololo detrás mío. Y sale Julio detrás de mi pololo. Y debemos haber recorrido la mitad del molo. ¿De eso cuánto han pasado ya? Eso fue a los 14 años. Han pasado 11. Han pasado 11. 11 años. ¿Y cómo has ido reconstruyendo la historia con tu papá? Ha sido largo. Sí. Ha sido largo, ha sido lento. No hemos terminado todavía el proceso. No hemos terminado. Yo creo que hoy en día recién estamos en un camino un poco más derecho. Pero fueron años de idas y venidas y de perder contacto de nuevo por meses. Hablar de repente por ahí una vez al año, una vez cada seis meses. Y hoy en día recién estamos más en contacto. Más de, oye, te paso a ver por allá. Oye, juntémonos a tomarnos algo. No hemos tenido todavía ese momento de sentarnos, largo momento de sentarse a curar heridas, a hablar de tantas cosas que tenemos que hablar. Estamos en un proceso que es que no es fácil. Al Mateo le encantó tener una hermana, pues, güey. Siempre quise. Siempre quiso tener un hermano o una hermana. Bueno, la primera vez que vi al Mate fue de... Fueron a mi casa. Más o menos altura de una Navidad o una cosa así. Fueron a mi casa y yo... Te llamo Regal. Lo que veo es... Mi niño, de este por té. Porque obvio no era tan alto, era así. Que me mirabas. Hola. No sé, sentí como tanto cariño que había ahí. Creo que también fue un gran engranaje dentro de este proceso. Que yo muchas de las veces que nos juntábamos, iba a estar el Mateo. Yo creo que son años preciosos que el minuto que pasa, después cuando ocurre esto, que es el reencuentro, uno se da cuenta de que no sería el perdido en un minuto. Yo quería hacer hincapié en eso. De hecho, sabiendo el contexto en el que íbamos a estar hablando de esta relación, que es súper importante, enviarle de repente un mensaje a los papás o a las mamás. A las hijas. Porque también ocurre al revés, que a veces las mamás también abandonan a los hijos o los papás. que si se tiene las ganas de no tenerle miedo a darle la vuelta a la cosa, porque si no puede permanecer eternamente uno en esta situación. Entonces, es decirle que sí se puede, ¿cachai? Que sí se puede recuperar el amor, el cariño, la presencia. Sí es factible hacerlo. Es cosa de tener las ganas y el convencimiento, si así te lo dice el corazón. Pero no morirse, weón, diciendo, quise hacerlo y no lo hice. Yo creo que sí es verdad que es más superable y no recuperar una relación con un padre también es un camino que quizás no es tan difícil para el hijo como para el padre o la madre. Pero creo que vale la pena en ciertos casos también. A veces decir, bueno, ¿y qué pasa si lo intento también? ¿Y qué pasa si, a ver, ya, veámonos. A ver, ya, conversemos. A ver, cuéntame cómo te sentís tú. También uno se queda con esa historia que te contaron y que el padre malo, esta madre mala que se fue y no sé qué. A ver, cuéntame tú, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué ha sido lo que hemos ido hablando? La importancia es darse y acercarse esa oportunidad. ¿Qué te pasó a ti con esto que sentiste tú? ¿Por qué te fuiste? ¿Tú le dices papá Julio? Ahí tenemos un cuento, ¿no? A mí tampoco yo, ese es un tema. ¿Te gustaría el día de mañana, si se puede, tener la capacidad, la necesidad, las ganas de decirle papá Julio? No lo sé, la verdad. No creo que sea algo... A mí también me cuesta, por el otro lado, porque ¿sabes qué? Yo reconozco también que es Aníbal. Yo tuve ahí mi figura paterna, que es mi abuelo. Yo tuve mi figura paterna y fue a quien a mí... Me cuentan también que con esta edad yo a él le decía papá. Claro, y por un respeto al siendo yo el papá biológico, digamos. Pero ¿quién soy yo para usufructuar de ese derecho? Porque ser papá no es una hueá biológica solamente, ¿cachai? Entonces, Aníbal... Y creo que ese también es un comentario que uno le dice... Bueno, yo cuando hablo con chicos también que pasan por los mismos problemas, qué sé yo... Bueno, es que papá... Si bien, sí, puede ser tu papá, pero ok, tu papá es tal persona. No sé, hay veces que los tíos, los padrastros, qué sé yo... Ya, si tu papá es esa persona, está bien. Y si no quieres llamarle papá a quién es tu papá biológico, y lo quieres calificar así, como papá... Ah, si es que mi papá es biológico, o por su nombre, o como sea. Creo que está bien. No hay ni un rollo. Creo que es parte del proceso de cada uno.